Cuanto me cuesta vivir sin ti, tanto me cuesta Me cuesta mi amor, como me cuesta Y no te extraño, cuanto me cuesta Poco más a poco mana, poco más a poco mana Poco más a poco mana, poco más a poco ¿Cómo sigue para qué existe el recuerdo? ¿Y cuándo es amor? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando siento que quiero morir? Que me quiero morir ¿Y ya hay un poquito más suelto? ¿Cómo me cuesta vivir sin ti? ¿Cuándo me cuesta? ¿Cómo me cuesta mi amor? ¿Cómo me cuesta? ¿Qué más que extraño? ¿Cuándo me cuesta vivir sin ti? ¿Cuándo me cuesta? ¿Cómo me cuesta mi amor? ¿Cómo me cuesta? ¿Qué más que extraño? ¿Cuándo me cuesta? ¿Qué más que extraño? ¿Qué más que extraño? ¿Qué más que extraño? ¿Cuándo me cuesta? ¿Qué más que extraño? Gracias por ver el video.